¡Bienvenidos al podcast de Find Your Everest! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Find Your Everest podcast. Episodio después del barro de Cangas. ¡Madre mía, madre mía! La lavadora a pleno rendimiento, funcionando al 100% después de todo lo que vivimos en Cangas de Onís. Y venimos con un programa como todas las semanas, súper cargado, con muchísimo contenido. Y ojito porque también vamos a tener exclusivas en el día de hoy. Se está liando gorda en el Find Your Everest podcast, pero muy gorda. No, señorita, no se ríe a usted, que aún no la he presentado. ¿De acuerdo? Se está escuchando cómo se ríe a usted. Gracias a Dios, en el episodio de hoy, Paulina se puede reír tranquilamente y porque después de la risa no viene la tos, como el programa anterior. Bueno, nunca se sabe eso, ¿eh? Nunca se sabe. Venimos muy contentos después de un fin de semana impresionante en Cangas de Onís y donde no quedó más calderos de agua que tirar por arriba de los corredores. Como hacemos siempre en el inicio del Find Your Everest podcast, vamos a presentar a los integrantes del programa Lado Derecho, Paulina Suárez. ¿Qué tal? Bien, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, mejor. ¿Mejor? ¿A qué te refieres con mejor? Mejor que el sábado. ¿Qué te pasó el sábado? Uf, de todo. ¿De todo un poco? De todo y nada bueno. Madre mía, ¿eh? Vaya frío, vaya agua, vaya barro, vaya calambres. Vaya todo, todo, todo. Todo guapísimo, ¿eh? Todo fue para allá, ¿eh? Todo para mí. Además, es fabuloso también que una carrera como Cangas de Onís, que es una carrera de calambres a saco, cuando hay barro es más calambres todavía porque intentas estabilizarte, desgastas mucho más muscularmente. Y además es todo súper guapo cuando tú tienes una tienda que se llama Fangorevers, que vendes no cram, pero no, te vas a Cangas sin no cram y se te olvida en casa. No, en Cangas estaba el no cram. Ah, no, que quedó en la furgo, ¿eh? Sí. Se me olvidó. ¿Qué quieres? ¿Nunca tengo calambres? Pues mira. Menos mal que pasaba alguien por ahí y te dejó el no cram, ¿eh? Alguien, no, dos. ¿Dos? Sí, primero uno en el pedrero y luego otro en sigüenco. Madre mía, tenías vinagre para aliñar ahí media docena de ensaladas. Sí, sí. No, no, no sobró ni una gota. Dios mío, ¿eh? Dios mío. Vamos a dar entrada al tercer integrante del Fangorevers Podcast, que también estuvo por Cangas, que también probó barro del bueno. Pero creo que no probó no cram, ¿eh? Vamos a preguntarle. Él lo pasó mejor. Vamos a la entrada a lo bueno de Richard. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Pues muy bien, muy bien. Yo lo pasé, joder, mucha queja ahí, ¿eh? Yo me lo pasé fenomenal. No pasé frío, disfruté la carrera, no paré de reírme con el barro, no me caí, hice un carrerón, todo bestial. No te caíste, o sea, vamos a ver. Es posiblemente que sea, de los más de 2.200 corredores, que seas de los pocos que no te hayas caído. Yo tampoco, ¿eh? ¿Tampoco? No. Joder. Oye, ¿qué zapatillas llevabais? A ver. A ver. Yo me re la agility pick 5. Y yo me re el long sky 2. O sea, brutales. Joder, me re el alfoder, ¿eh? Me re el power. Sí, sí. Muy bien. Muy contento. Guau. Guau. Qué bueno. Bueno, pues hablaremos un poquito de todo lo que vivimos en la Kangas Mountain. Además, además, vamos a tener con nosotros al ganador de la distancia original, que dio un recital impresionante. Entonces, dejó a todos con la boca abierta. Lo conocíamos, sabíamos que tenía un rendimiento increíble. Incluso era mi propia apuesta para la victoria en la distancia original. Pero lo que no sabíamos era toda esa capacidad de análisis y de estudio que hay detrás de un chavalín de tan solo 19 años. Que a mí eso sí que me sorprendió y me dejó flipado. Lo vamos a tener hoy con nosotros aquí, en el programa, a Marcos Villamuera, del equipo Escarpa, corredor de Cantabria. Tengo muchísimas ganas de tenerlo aquí en el podcast, ¿eh? Estoy, conforme, o sea, conforme lo conozco más y voy descubriendo más cosas, estoy empezando a ser fan de póster de Marcos, ¿eh? Vas a poner una foto suya aquí detrás. Voy a poner una foto aquí de Marcos, aquí detrás, a tamaño real. Hombre, a tamaño real, ¿no? A tamaño, tampoco va a ser muy grande, ¿sabes lo que te digo? Voy a ponerla aquí atrás. Ay, joder. Exagerado. Qué recital dio, tío. Es increíble. Analizaremos también más noticias y más cositas que pasaron a lo largo de este fin de semana, como por ejemplo son las 100 millas de bandoleros o el inicio del circuito Sky en Acantilados del Norte, etcétera, etcétera. Además, también, bueno, vamos a tener una exclusiva importante, ¿eh? Conforme empecemos la sección de noticias. Anyway, vamos a dejarla ahí. Por aquí detrás hay una pila de zapatillas. Muchas zapatillas por aquí. Muchas novedades. Seguimos recibiendo muchísimo material en Fangio Rebres. No sabemos dónde meterlo. Si alguien tiene un trastero libre, arroba Fangio Rebres, por favor, te manda un mensaje que se agradece. Sí, sí. Un trastero, pero grande, por favor. Un trastero donde entren 300, 400 pares de tu mir 2.0, por favor. Aproximadamente. Y carabia. Y carabia. Anda, mira, interesante también, otra cosa importante para todos los miembros del Fangio Rebres team, del equipo. Durante esta semana ya vamos a tener las camisetas del equipo. Con lo cual, durante esta semana empezaremos a preparar los packs y demás. Y os iremos llamando y avisando uno a uno para que o bien paséis por la tienda a recogerlo o os lo enviamos. ¿Vale? Darnos un poquitín de margen. Tener paciencia que son... Que somos más de 300, ¿eh? Los del equipo. Y son 300 cajinas. Hay que hacerlos uno a uno. Y hay que hacerlos uno a uno y demás. Sí. Entonces, bueno, iremos poquitín a poquitín. Pero esperemos que a lo largo de esta semana... No se puede hacer rollo cadena. Mandamos los 300 al primero y él sé que se quede el suyo y mande 299 y así. Que vaya enviando. Como en el colegio cuando te pasaban la lista para firmar. Exacto. Te imaginas, sería gracioso, ¿eh? Madre mía. No llega ni a dos envíos. Más cositas. Ya sabéis que estamos enviando newsletters desde Fangio Ebrex. Nosotros somos una tienda, pero hacemos las cosas prácticamente totalmente distinto. Hacemos contenido en YouTube que es totalmente distinto. Hacemos este podcast que también es distinto. Y las newsletters que enviamos no tienen nada que ver. Son otra movida. Con lo cual, os animamos a suscribiros a nuestra newsletter para estar muy atentos de todas las historias que vamos contando cada mañana. A través del mail. Además, es muy fácil, es muy sencillo. Es Fangio Ebrex.es barra newsletter. Ahí os podéis suscribir. También este jueves tendremos Social Run aquí en Oviedo. Entonces, toda la gente de Oviedo alrededor es que se quieran acercar. Siete y cuarto de la tarde. Nos encontramos todos en la tienda, ¿vale? Jueves, siete y cuarto de la tarde para salir a entrenar todos juntos. Ya sabéis, pues es un circuito aproximadamente 10 kilómetros. Nos adaptamos a todos los ritmos. Tanto los que se quieren dar caña y quitarle la coronita del naranjo a amarillas. Como los que suben tranquilamente y suben caminando, etcétera, etcétera. O sea, nos juntamos siempre muchos corredores. Estamos entre 30 y 40 en todas las salidas y se genera un buen rollo tremendo. Y todos hablando, charlando y mola un montón. Y además siempre tenemos unos gominolines de Nutrinobes por ahí. ¿Eh? Sí. Deliciosas. Y yo creo que más o menos podemos empezar. Porque, Paulina, ¿por quién está patrocinado este programa? Por Find Your Everest. Te di un poquitín más lenta, ¿eh? ¿Estás cansada hoy? ¿Qué pasa? ¿Te duele un poco todo? Me duele hasta el alma. Ya sabéis que en findyoureverest.es podéis encontrar todo lo que necesitáis para disfrutar del trail running, zapatillas de running, hotel running, con marcas como Joka, Normal, Brooks, Scarpa, Norda, Merrel, Adidas, textil, electrónica deportiva también como Sunto. Ojito, ¿eh? Coros Polar, Reboots. Y un amplísimo catálogo de nutrición deportiva con marcas como Maurteng, Nutrinovec, Santa Madrid, Kron, 226, Totum. Nos podéis visitar en findyoureverest.es o pasar físicamente por nuestra tienda en la calle. Matemático, Pedraíes, 21. Así que sin más, si te parece, metemos sintonía de noticias y le damos caña. Sí. Arroquemos. Sí. Venga, que empiece el show. Vamos para allá. Vamos para allá, Pipi. Vamos para allá y es que en primer lugar y para comenzar con esta sección de noticias queremos daros las gracias a todos ya que hemos cerrado el mes de febrero con un récord de audiencia en nuestro podcast. O sea, que… Pero impresionante. O sea, algo impresionante. O sea, el mes de enero ya había sido brutal la audiencia que habíamos tenido y este mes de febrero es increíble. Compartir en Stories la gráfica es bestial. Pero simplemente bestial los datos de audiencia de febrero. Está la gente entrenando muchísimo. Madre mía, tío, y agradecemos muchísimo el apoyo que nos están dando aquí en el podcast porque es salvaje, 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 salvaje. Muchísimas gracias por todo el cariño y por escucharnos aquí semana tras semana. Sí. Y ojo porque voy a cambiar. Venga, va. Voy a cambiar esto. Oh, Dios. Preparo botonitos. Ya está. Preparo botonitos. Solamente déjame poner uno porque es que aquí ahora se viene exclusiva. Ahí lo tienes. Y para celebrarlo tenemos una súper exclusiva. Oh, yes. Y es que ampliamos los programas semanales para contribuir más todavía al sobreentrenamiento de todos vosotros. Así que empezaremos a tener podcast los martes y los jueves. ¡Oh, vamos! ¡Lo has puesto tú! ¡Lo has puesto Paula! ¡Ha sido la curvy, Paula! ¡Paula! ¡Qué guay! Pero me has tocado las teclas. Yo con las manos en la cabeza estaba. Y de repente suena una motosierra. No me lo puedo creer. Ay, Javierín. Ojito a eso, ¿eh? Ojito a esto porque, como bien dices, Paula, martes y jueves vamos a tener, a partir ya de esta semana, dos programas de trail running puro a la semana. Dos programas del Fangio Rebles Podcast. Sí. ¿Querías taza? Pues ahí tienes taza y media, majo. Taza y media, sí. ¡Mi cago! La Mara tengo que editar dos programas, tú. No empieces a quejarte porque la idea no fue nuestra, ¿eh? Lo peor y que la idea fue mía, siempre la tío. Así que, con tu pan te lo comas. No puedes desayunar ni tratos todos los días, Javi, que te pasan cosas. Esto me pasa por motivado, tío. Sí, sí. Me pasa por motivado, ¿eh? Motivado de la vida, sí. A ver, la cosa es que tenemos muchísimo contenido y que, en general, con este programa que hacemos los martes y de forma semanal, es que, jolín, vamos siempre que no nos da. Y eso que hacemos programas de dos horas, incluso hemos tenido programas durante el año pasado de más de dos horas. Pero la cosa es que, por ejemplo, cuando tenemos a invitados que son expertos, tipo Corremontes en entrenamientos, o César Castaño, Pablo, Sabina, etc., etc., en diferentes áreas, mola muchísimo, aprendemos mogollón. Pero tenemos tanto contenido, tanta actualidad, fichajes para aquí, para allá, no sé qué, que casi no los tenemos. A César Castaño, en un año, lo hemos tenido una vez. No puede ser. Y, tío, tiene mucho contenido, tiene muchas cosas que aportarnos, que, jolín, que comentar para prevención de lesiones y ese tipo de cosas que pueden ser muy interesantes y que pueden ayudar mucho. Entonces, para eso, vamos a empezar a hacer programa los jueves. De forma que, los jueves, nos centraremos un poquito en próximas carreras, etc., etc., y también de esa forma, pues quizás podamos tener a más organizadores de carreras, que de carreras próximas, podamos tener a favoritos de carreras que va a haber en ese próximo fin de semana, ese tipo de cosas. Y queremos que, todos los jueves, tengamos aquí a un experto. De forma que, ahora, en este momento, se van a enterar porque ninguno lo sabe y no les ha avisado. Pero... César Castaño, ya te lo ajendo yo el jueves, no te preocupes. César Castaño, con el área de fisio. Arroba Corremontes. Te lo digo también ahora. Con el área de entrenamiento. Luego te mando un WhatsApp también. También te mando, sí. Pablo Eguen, con la sección de nutrición. Se lo cuento el jueves también. El jueves se lo cuentas. Sabina, con la sección de psicología deportiva. No sé si me queda alguien. No, son cuatro o cuatro semanas tiene el mes. Perfecto. Pues esos cuatro, que se vayan rotando y los queremos tener cada semana aquí. Primera semana, yo qué sé, por ejemplo, César, segunda Corremontes, ta, ta, ta. Y de esa forma lo vamos a hacer. Se están enterando ahora. Se están informados que dais. Eso sí, abriros un grupo los cuatro de WhatsApp y os ponéis de acuerdo. No nos hagáis organizarlo nosotros, que es un follo. Además mola porque previamente en Instagram podemos recopilar preguntas, ese tipo de cosas. Y entonces lanzar las preguntas aquí y demás. También podríamos tener un poquito más de tiempo para hablar un poquito más de material. Vamos, que bestial. Va a ser brutal. Sí que obviamente para nosotros es el doble de trabajo también ser conscientes de que nosotros en realidad no nos dedicamos a hacer podcast. En realidad nosotros trabajamos en Fanyorevers, que es la tienda de deportes. Y cuando cerramos la tienda por las noches, como es este caso, ahora a las ocho y veinte de la noche grabamos los programas. Ahora, pues antes lo hacíamos una vez, pues ahora lo vamos a hacer dos veces a la semana. Claro. Y como Javier Insiga, vamos a acabar con los siete días de la semana aquí grabando podcast. ¡Juanma Castaño, voy a por ti! ¡Uy, que soy una arriba! ¡Ay, qué comedia, tío! Pues eso vamos a hacer. La culpa es de Richard, que te diga el rollo. Claro. Es que se me mola muchísimo. A mí es que me falta poco también para calentarme. No sé qué va a ser de mí. Es que nos hemos juntado dos, que cuidado, ¿eh? Yo mandé un audio al grupo que tenemos de podcast. Juntos de Contopose. ¿Qué? Y Richard contestó, es que no puede molar más. Y yo, pues, para adelante. No, claro. Y yo no pude decir nada, porque ya, claro. Bueno, venga, va. Vamos con... Venga, va. Vamos con Cangas. Y después de este bombazo informativo, vamos con las noticias del fin de semana y comenzamos, como no puede ser de otra forma, con la Cangas Mountain. Era el primer año que la carrera iba a retransmitir su distancia original en streaming y, a pesar del mal tiempo que dificultó mucho la labor de los cámaras runners y cámaras bikers, fue un bombazo con un gran éxito de audiencia, teniendo picos de gente conectada de entre 1.500 y 1.600 espectadores. Y en menos de 12 horas ha superado las 20.000 visualizaciones en YouTube, en el canal de la Cangas Mountain. Esto ha superado cualquier expectativa que teníamos. Ha sido increíble el seguimiento que ha tenido también, ¿eh? Sí. Hostia, Richard, ¿tú cómo ves estos números? Son brutales. Yo estuve viendo un ratito, hombre, y eso a pesar de que no retransmitisteis mi carrera, que eso es lo que realmente habría generado así un efecto grande. No estos números así, pero bueno, bien. Sí, sí, no, estuve muy entretenida, la verdad. La verdad es que estaba super profesional, muy guay y muy complicado. También es verdad, claro, como nosotros salíamos a esa hora de marqueses a las 11.25 o una cosa así, pues yo pude ver bastante ratillo la original. Vi como 40 minutos o una cosa así y, ostras, lo que fue un poco engaño, vosotros decíais, no, pues no está tan mal el terreno. Bueno, no está tan mal, claro, viendo a los élites volar por ahí parece que no está mal, pero joder, cómo estaba la cosa. Porque casi no tocan el suelo ellos. Claro. Luego, fui muy gracioso también escuchar comentarios del tipo, jolín, pues mira, estábamos en el bar aquí en Cangas de Onís y tenía una pantalla gigante y tenían puesto ahí la retransmisión y no sé qué. Y yo, ostras, cómo mola eso, ¿no? Todo el mundo ahí en los bares y están siguiendo el trail running, tío. Sí, ahí tenía que haberme quedado yo, en el bar, siguiendo el streaming. ¡Otra calle! Y no sufriendo barro por ahí. Quitaron los toros para poner el trail running, o sea, ya lo nunca he visto. Hombre, vamos por buen camino. Seguimos y vamos a hacer un repaso de la carrera porque hemos tenido uno de los peores días de todo el invierno aquí en Asturias, con un clima 100% invernal y un recorrido completamente lleno de barro. Los resultados de todas sus distancias han sido las siguientes. Empezamos por la original, que fue la que se retransmitió en el streaming. El vencedor fue Marcos Villamuera, que se llevó la victoria con una exhibición durante toda la carrera, seguido de Álvaro Ramos y con Guillermo Ramos en tercera posición. Estuvo súper, súper entretenida, tío. Sí. Porque incluso hubo ataques de mano, de mano Víctor del Águila, tío, lanzó un ataque según paso por el arco de salida. Salió como un spune. ¡Madre mía, chaval! ¡Dónde iba! ¡Dios, Jaime Romo detrás, se lo pilla, no sé qué! De repente, no tenemos imágenes y en el paso del control aparece Marcos Villamuera, que dices tú, ¿pero dónde salió? Sí, si no estaba ahí. Es increíble, tío. Molo muchísimo, tío. Por el lado de las chicas, la vencedora fue la gran Marta Martínez Avellán, que lideró de inicio a fin la carrera, seguida de Carmen Rosa Pérez Santos y con Nara Uría en tercera posición. Marta que, ostras, mira, al igual que por ejemplo en el lado masculino hubo mucha competencia y no se sabía casi, bueno, casi hasta el final no, o al menos hasta casi la mitad de la carrera como iba a ser. Marta sí que estuvo muy sólida durante toda la carrera. Sí, en la distancia maxi el vencedor fue en la finca de Asturiano y a Álvaro González del Salto por el lado de los chicos y Ollana Azcorbebeitia por el lado femenino. Luego contaré alguna cosina de Ollana, que también es gracioso, es interesante. Se lleva la victoria por segundo año consecutivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la distancia half no ganamos ni Richard ni yo. Una cosa, Ollana, ¿la visteis entrar en meta? Hoy no, no. Bueno, ¿en la retransmisión la visteis? Ah, sí, en tirantes. En tirantes, tío. Sí, sí. Hombre, es de Vau, o es Vasca. Vasca. O sea, ahí no tienen frío. Venga, sí, perdón, ¿qué estabas contando? No, estaba contando que en la distancia half no ganamos ni Richard ni yo. Yo por poco, ¿eh? Por poco. Estuve ahí... Si lees un poquito la clasificación, yo aparezco ahí en la quinta o sexta hoja. Muy bien. El vencedor fue Xavier Lete por el lado masculino y Ainara Urrutia por el lado femenino. Y por último, en la distancia speed trail, el vencedor fue Javier Sola y María Reyes Laso por el lado femenino. Qué bueno. Como comentábamos en el inicio de la introducción del programa, vamos a tener con nosotros al vencedor de la distancia original que nos dejó a todos flipados, ¿eh? Y que además fue una auténtica pasada y una delicia verlo correr. Y con esa técnica, esa clase y además con la juventud que tiene. Y esa mente fría y capacidad de gestionar absolutamente todo. Tengo muchas ganas de preguntarle muchas cosas. Bueno. A Marcos Villamuera. Es más que tenemos dos podcasts esta semana. Sí. Ojo porque esto se puede alargar, ¿eh? Esto se puede alargar. Damos entrada al vencedor de la distancia original de la Cangas Mountain, al bueno de Marcos Villamuera. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Buenas. Muy bien, muy bien. Buenas, Richard. ¿Qué tal? Cansado. Muy cansado. Muy cansado. No, no, no. No me digas cansado porque, o sea, esto también es tremendo. Lo comentamos hoy en la tienda, ¿eh? Y lo he comentado con un cliente. ¿Haces el sábado a la Cangas? Haces un tiempazo tremendo. Al día siguiente. Que jolín, que estamos todos tiesos, ¿sabes lo que te digo? Con agujetas encima un día de barro, no sé qué. ¿Y te vas a esquiar con Borja Fernández? Por ahí seguro que metiste metros de desnivel a chorrazo. Fue Borgina, que es un liante, hombre. Habla con Borja, que es un liante. Bueno, habiendo nieva hay que aprovechar que este invierno ha sido duro. Y, bueno, pues como tampoco metes mucho impacto y muscularmente viene muy bien, pues, bueno, con Borja a pasar la mañana y a comentar un poco la jugada. Cuéntanos un poco situación de carrera. ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo gestionaste un poquito los ritmos y demás? Incluso las posiciones durante la carrera. Pues, bueno, me encontré estupendo durante toda la carrera hasta el kilómetro 29. El repecho ese asqueroso que pensé que me daban calambres por todos lados. Pero, bueno, fueron amagos, por así decirlo. Y la verdad es que la semana antes estuve un poco dudando qué hacer, si salir fuerte, esperar a dónde poder atacar y demás. Pero, bueno, al final creo que son cosas con las que tampoco tienes que volverte loco porque, bueno, en carrera pueden pasar mil cosas y nunca sabes, ¿no? Bueno, entonces decidí salir tranquilamente sabiendo que el clima estaba malo, había muchísimo barro y que eso me iba a beneficiar en cuanto hubiese una bajada. Y nada, pues salí súper tranquilo. Los primeros kilómetros, la verdad es que fui con Guillermo hablando un rato. Bueno, íbamos un poco todos juntos, pero Víctor se había ido súper, ni le veíamos en el primer kilómetro. Y fui dejando pasar un poco los kilómetros en la subida, tampoco apreté, era un ritmo que podía mantener muy bien. Y en cuanto llegó el barro, pues me topé con Víctor y con Romo. Que nada, en el primer prao que había un poco de barro, yo no resbalaba, iba muy cómodo. Y ellos pues iban resbalándose y demás y les cogí ahí. Pero luego otra vez, ya sabes que hay un tramo de pista, bajada y demás, que no tenía barro y se podía correr rápido. Y se volvieron a ir. Entonces, bueno, no entré al juego, les dejé. Y nuevamente, cuando coges la lista en el primer bucle, ahí pues lo mismo. Había una subida con bastante pendiente, empezaron a resbalar. Yo iba técnicamente muy bien y en la bajada ya me puse primero. Pero, ¿y esto de resbalar y no resbalar? O sea, ¿esto es especialidad bajar? ¿O lo achacas un poquito más al tipo de zapatillas que llevabais los tres? A ver, el factor técnico es fundamental. Al final estoy acostumbrado, vivo en el norte, vivo en Cantabria. Y estoy acostumbrado al barro, no me refiero. Cuando hace así salgo a entrenar y el barro de noviembre a abril es lo de todos los días. Entonces, una parte sí y la otra el taco. Es decir, si hubiese corrido con dos, tres milímetros de taco, yo también hubiese resbalado. Por muy bueno que técnicamente fueras, seguramente que una caída hubieses tenido. Y decidí, la noche antes vi que llovía mucho, vi que el terreno iba a estar malo. Y decidí salir con siete milímetros y la vida me dio. Siete milímetros, ¿eh? Mira que habíamos grabado un Reels en la tienda y demás recomendando al menos cinco milímetros. Porque siete, incluso alguien nos había preguntado, yo creo, por Instagram o tal. En plan, hostia, es que no conozco una zapatilla de siete milímetros. Marta salió con siete también. Marta también lo contó a posteriori también, justo, siete milímetros. Que es verdad, Javi, que nos preguntaron y no teníamos referencia. Que la tuya era la ST, ¿era? Spin ST, sí. La nueva, creo que ha salido en octubre, una cosita así. Y bastante ligera, con el taco que tienes, bastante ligera. Porque creo que está en 255, 260 gramos, o sea que es bastante ligera. Y luego también, después del paso por Cangas, esto es interesante porque ya no solamente empezó a ser determinante las subidas, sino que, perdón, las bajadas, sino que en subida también ibas abriendo hueco. Es decir, cada parcial, cada referencia que íbamos teniendo, ibas ampliando un poquito más, 30 segundos, un minuto, la diferencia con los otros dos. Sí, a ver, es que creo que desde mi punto de vista no soy ni un increíble bajador, no soy ni un increíble subidor. O sea, no subo excesivamente bien, no bajo excesivamente bien. En el llano, pues, puedo ir rápido, pero me pueden, o sea, pueden ir más rápido que yo, no es nada del otro mundo. Entonces, creo que soy bastante competitivo en para arriba, para abajo y en el llano. Y entonces, no subo mal, con lo cual me gusta también apretarme para arriba. Y sobre todo, había hecho unos test por casa las dos semanas antes y sabía que para arriba estaba muy fuerte. Entonces, aproveché también en esos momentos donde había barro en las subidas para seguir apretando y poder ir abriendo hueco. ¿Qué tipo de test haces para saber eso en subida? ¿Tienes alguna subida mítica ahí de controlar los tiempos o cómo haces? Sí, tengo una subida, bueno, el test que hice fue dos semanas antes de Cangas. Y tengo una subida mítica aquí en Corrales, la garita que se hace las en Silvestri y demás. Y es un sitio que al final, pues, tengo cientos de subidas y entonces yo sé que si estoy en un tiempo, estoy muy bien. Además, tengo referencias de Manu y demás, con lo cual sé que si estoy en un tiempo, estoy bien. Y había hecho de mi tiempo personal 30 segundos de marca personal, con lo cual en un sitio que entreno todos los días y que me conozco prácticamente en memoria, creo que dice mucho. Y encima después, por la tarde, había hecho... O sea, que marcaste 30 segundos más rápido, dices, en tu marca personal, dices. Que mi marca personal en ese segmento, lo controlo por el segmento de Strava. Y dice, había hecho 30 segundos más rápido. ¿Y cómo de largo es ese? Son 4 kilómetros y medio, 400, una cosa así, 600 positivos y son 23 minutos poco, 23, 50, una cosa así. Sale un ritmo de 5, 5, 45, una cosita así. Y el rap, no sé si es 3, 12, por ahí. ¡Qué agonía del segmento, por Dios! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¿Quién tiene la coronita ahí? ¿La tienes tú o la tiene Manu? No, la tiene Manu, la tiene Manu. Todavía no se la ha quitado. ¿Ah, sí? Sí, es la única corona que yo creo que por aquí de la que me falta. Pero es que tenía un tiempo estratosférico. Tenía, no sé si... Antes de tener yo el segundo mejor tiempo, él tenía... Al segundo le sacaba dos minutos. Y ahora solo me saca 30 segundos. Vas recortando ahí poco a poco, ¿eh? Voy recortando poco a poco. Cada seis meses voy poco a poco. Es el proyecto 2024. Eso es, eso es. Cuando le pase, es que estoy muy bien. Joder, ostras, de quitarle un segmento a Manu Merillas, cuidado, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. Y además del rendimiento que has tenido en esta carrera, en la Kangas Mountain, queremos saber un poquito más de ti. Porque incluso cuando estábamos en la retransmisión sabíamos que eras un corredor muy joven y entre Andrés y yo decíamos ah, está en 21, 23 y tal. Porque sabíamos que a veces estabas en la parte esta de jóvenes de escarpa y demás. Entonces, nada, creemos que tiene por ahí y tal. Pero el caso es que tienes 19 años. 19, 19. Tengo 19, cumplo 20 este año. Cuéntanos un poco de dónde has salido. Es decir, o sea, cómo es tu historia, cómo empezaste en el trail y cómo has llegado a tener este rendimiento con 19 años. Pues, a ver, bueno, el trail ha venido más tarde. Al final, yo siempre he sido montañero, por así decirlo. Siempre he ido con mi padre a hacer monte desde que tenía 3, 4 años, 5. Hemos hecho picos, curavacas, espigüete, ¿no? Y, bueno, pues poco a poco mi padre, pues yo creo que cuando dio un poco el boom, el trail, 2012, por ahí, 2013, como que empezó a correr y demás. Y, pues, a mí me encantaba. Entonces, yo iba algún día con él, pero, pues, hacía 3, 4 kilómetros como mucho y poco más, ¿no? Y luego, pues, no sé si yo tendría 11, 12 años y empecé a ir solo al monte. Conocía, vivo cerca, o sea, vivo a nada del monte. Entonces, empecé a ir solo, empecé a ir solo. Y, bueno, entre una cosa y otra, al final terminé en atletismo porque, bueno, a mis padres, a mi madre sobre todo no le gustaba mucho que estuviese en mitad del monte con 11 años. Por lo que sea, ¿eh? O sea, por lo que sea le gusta, oye. Que el niño se vaya a picos solo con 11 años, la cosa no gusta. No, bueno, a picos no. Al final es un monte que tengo aquí cerca de casa, ¿sabes? Que tampoco, que me conozco como la palma de la mano, pero, bueno, terminé en atletismo y empecé un poco con el cross y demás. No me gustaba, no quería hacer pista, pero, bueno, he terminado compitiendo un año y medio, una cosa así, en pista, en 3.000 y 5.000. Y luego, pues, siempre estaba en el monte, ¿sabes? Es decir, hacía 3.000, pero un día a la semana iba al monte y demás, pero ya al final el entrenamiento no era el mismo. Y un poco después de la, justo, la pandemia fue un poco el punto de inflexión, de dejar de hacer un poco de lado tanto, tanta pista y centrarme más en el monte. Y justo, no sé si fue el año después de la pandemia, había un campeonato de España en Jaén, no sé si le recordáis, en Albanchet de Mágina, creo que es, si no me recuerdo mal. Y fui allí, era el vertical un día, hice quinto y la carrera en línea al día siguiente, hice tercero. Y desde ese día, pues, nadie me esperaba allí, yo tampoco me lo esperaba. ¿En qué año fue ese, perdón? Bueno, pues, creo que en 2021. Y al año siguiente fue el de Galicia, que ganó Juanjo Somoano, y yo ya quedé campeón de España allí en Galicia. ¿Y qué fue ese año cuando entraste en Scarpa? Sí, luego ese año corrí C-Gama después, corrí la C-Gama Juniors, y ya empezó un poco el proyecto de Scarpa. Ese año, ah, luego también fui al europeo, eso fue en 2022, o sea, el año pasado, que fui al europeo, tanto al vertical como al Classic de La Palma, en el equipo sub-20, que, bueno, que también saqué bastantes medallas allí, y después competí en UTMB, que ahí ya fue parte del proyecto Scarpa y demás, en ICC, que allí también gané el primer año. Claro, el primer año, sí. Que éramos junior. Qué bueno. Sí. Sí, era junior de primer año. Y después, bueno, ya después, pues 2022 a finales ha sido el Mundial de Tailandia, y ya 2023, pues, Gisbruck, el Mundial de Gisbruck, también estuve en Dolomitas, UTMB también, y en el Aneto también estuve, o sea que... ¿En Dolomitas? ¿En qué posición quedaste? En Dolomitas hice el 21, con dos horas 17, una cosa así, pero que me puse malo. Sí, 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 de la absoluta. Coroné el doceavo, y bajando tenía, estuve vomitando las noches antes, tenía problemas de barriga, y por beber agua de por ahí, y me, o sea, no podía bajar, me botaba la barriga, y perdí mucho bajando. ¿Qué estudias? Estoy estudiando Ingeniería Industrial. Es interesante, o sea, es interesante todo, tío, o sea, cada cosa que escucho me mola más. Luego, descubrimos también, cuando te entrevistamos, después de la carrera, la capacidad de análisis y de estudio que tienes de prácticamente todas las variables que utilizas en el trail running. Es decir, por un lado está la nutrición, y en la Kangas Mountain, o sea, llevas un control absoluto de todo lo que ibas a tomar, de los gramos de hidratos, eras súper conocedor de ratios, etcétera, etcétera. Te preguntamos por las zapatillas. Sí. Nos dejaste flipado. No, es el compuesto de pebax, no sé qué, tal, que incluso estás dentro de la creación de los prototipos de Scarpa. Vamos a ver, o sea, es que me explota la cabeza de todo esto. Cuéntame, cuéntame. Bueno, empiezo por la nutrición, si quieres, y luego te cuento. En tema de la nutrición, es algo que antes era complicado porque al final en carreras de como mucho una hora tomas un gel y ya, en pruebas como en el mundial no tomas nada, o sea, en el mundial te hablo de Tailandia que eran 7 kilómetros y 300 positivos, 25 minutos de carrera no tomas nada, pero claro, ahora queriendo dar el paso un poco a correr distinto, distancias más largas, moverme entre 20 y 30 kilómetros, dos horas, dos horas y media de carrera, que al final es lo que a mí me gusta, creo que la nutrición era bastante importante y es algo que vengo entrenando bastante desde hace bastante tiempo y obviamente es un punto clave. Entonces, esta carrera, pues era un poco eso, para probar y para ver qué podíamos hacer y si era capaz de soportar ir comiendo cada media hora, cada 25 minutos y lo hice justo como lo tenía planeado, o sea, no fallé nada, tomé de dos dos acers que me patrocina, tomé tres geles de high energy, dos geles de isotónic, que son más líquidos y demás y luego también no suelo beber, entrenándome, estoy habituado, prefiero hacer una hidratación previa que el día antes hice con hidracero, no sé si con el hidracero, el día antes hice hidratación previa y entonces solo bebí, habré bebido 700, 600, 700 mililitros, lo que pasa que llevaba high energy con 45 gramos, que es media, es como media porción del paquetito de high energy y luego llevaba isotónico al final para tener algo más de sales y pues por si acaso que no me entrasen calambres y demás. ¿Pastillas de sales no llevaste? Y estuve sobre... No, porque, bueno, aparte de que no sé tragar una pastilla de sal, prefiero llevarlo todo en la bebida, al final es mucho más cómodo, tomas gel o tomas bebida, no hay más. Y estuve, he estado echando cuentas y creo que salieron 292 gramos de hidrato, lo que estaría sobre unos 100 a la hora. Muy bien. Siendo 2 horas 52, unos 90 y muchos, 100. Muy, muy bien. Muy, muy bien, sí señor. Y sin ningún problema. Claro, te hizo acabar con fuerza, esa cantidad de hidratos. Sobre todo la segunda mitad de ahí lo tuviste que notar. Sí, es que no he notado ninguna bajada, o sea, fui muy constante todo el rato. Y es decir, en la última subida pude apretar y abrir aún más distancia sin problema, habiendo barro lloviendo, iba muy cómodo. Luego, con 19 años, ayudas a la gente de Scarpa con los prototipos de las zapatillas. ¿Qué es lo que haces en Scarpa y cómo haces también, tío, para que tengan en cuenta tu opinión? Sí, a ver, bueno, yo, estoy yo, pero hay muchísima más gente y al final es un cúmulo de cosas lo que hace llegar una opinión a otra, ¿no? Pero bueno, el hecho de estar estudiando ingeniería industrial es porque en cierta medida me quiero dedicar a la fabricación, diseño de zapatillas, entonces estoy estudiando ingeniería industrial por esto. Qué guay. O sea, cualquier cosa, o sea, cuenta más cosas y cae de bola más esto. Qué bueno. Con lo cual, no estoy haciendo ingeniería industrial porque sí, es porque el material en sí me encanta y puede que acabe desarrollando otra cosa, pero las zapatillas es con lo que trabajo todos los días y es lo que más me gusta y donde veo que se puede mejorar, ¿no? Y bueno, pues con bueno, esto Marco de Gasprig es el capo, por así decirlo, de Scarpa, sabe que me encantan las zapatillas y un día, pues, me dio la oportunidad de probar una zapatilla, la Spin ST, fue la primera zapatilla prototipo que probé, el primer sample, el color sample, que bueno, me lo dio para probarle y que bueno, que le dije así un poco, ¿no? y demás. Y yo, sí, sí, la probé, te estoy hablando de septiembre, o sea que esta zapatilla, pues, la estoy probando varios modelos de septiembre a abril en ocho meses o así y por barro, sin barro, por asfalto, ver que la suela durase, iba a la pista y hacía series con la Spin ST, o sea, todo. y bueno, pues les gustó cómo les daba la información, ¿no? o cómo lo hacía y pues poco a poco ha sido así, pues más zapatillas diferentes. También no puedo probar tampoco todas las zapatillas porque al final no hago ultradistancia, entonces probar una zapatilla de ultradistancia me cuesta un poco más. Puedo probar un upper, puedo probar o decir las sensaciones generales, pero terminar de probar una zapatilla que no es la que yo vaya a utilizar es un poco más complicado, pero sí que hay otras zapatillas que puedo utilizar todos los días o que es con la que compito habitualmente y eso es lo que sí que puedo dar mi opinión de verdad y es donde realmente creo que se puede mejorar. Y como ingeniero, ¿por dónde crees que irán las zapatillas en estos próximos dos, tres, cinco años de trail? A ver, es muy complicado y probablemente de aquí a cinco años haya cosas nuevas, pero sin ninguna duda, es decir, los supercritical funds que son el PVAX 100% es lo que va a marcar todas las zapatillas que vengan dentro de uno o dos años van a venir con PVAX porque las capacidades de reactividad de rebote y luego de amortiguación además de ligereza no las consigues con un EVA entonces también es verdad que depende del tipo de zapatilla pero bueno hablando de rendimiento el PVAX está claro que sí y luego siempre pienso mucho también estamos intentando desarrollar placa de carbono sí, placa de carbono no yo ahora bueno estamos trabajando algo con el carbono y creo que se puede mejorar y siempre y cuando se adapte al terreno el carbono funciona y se puede sacar un rendimiento pero si el carbono o cualquier placa no se adapta al terreno en un terreno técnico y demás creo que no puede ir por ahí entonces bueno yo creo que ya te digo se trabajará mucho en los compuestos y las densidades sobre todo y bueno y luego el tema Uppers y demás al final es lo que se busca es ligereza y poco más y poca protección 100% contigo con el PVAX o sea estoy prácticamente seguro que en un par de años o al menos las zapatillas tope gama de cada marca tendrán el PVAX incorporado seguro PVAX y luego bueno pues jugar con diferentes probablemente luego salgan cosas diferentes pero a mí me gustan las placas de TPU o de sí de TPU plástico me gustan más que las placas de carbono pero se adapta un poquito más al terreno no son tan rígidas sí o sea al final en el monte necesitas jugar con un equilibrio entre la reactividad y la adaptabilidad al terreno al final si corres incómodo vas a correr mal y lo que tienes que buscar es que una zapatilla intentar que sea una zapatilla lo más convencional posible pero que cuando corres hacia adelante y cuando la impulsas tenga ese toque y al final creo que eso es lo importante en una zapatilla y analizando un poquito tu carrera deportiva ¿hasta dónde te gustaría llegar? es decir ¿cuál es tu idea para estos próximos años como deportista? como atleta ¿te gustaría ser 100% profesional? ¿tienes una carrera que sueñas con poder ganar? y demás pues a ver si te digo la verdad es algo que no he pensado como tal es decir no he pensado como tal me gustaría estar en un equilibrio entre poderme dedicar profesional o semiprofesionalmente y de momento te hablo a 2-3 años compaginarlo con la carrera quizá teniendo un poquito más de tiempo al final ahora pues tengo que más asignaturas semanas de exámenes tengo menos tiempo y demás pues igual ampliar un poquitín la carrera hacer un año más y en vez de coger 5 asignaturas coger 3 un cuatrimestre ir un poco más con calma y compaginarlo sobre todo en el invierno que me gusta hacer horas me gusta esquiar mucho entonces compaginarlo un poco y luego me gustaría ser competitivo en esta distancia de 20-30 kilómetros técnico no técnico intentar ser un poco competitivo no en todo pero sí que intentar estar bien en una carrera rápida como puede ser Siercinal y en una carrera que sea muy técnica como Dolomitas saber rendir bien tener un poco ese margen de posibilidades y luego sobre todo disfrutar en el monte que al final me lo paso genial y si no no haría esto yo no sé porque me da que en uno o dos años te vamos a ver ahí en el circuito Golden tío dando lija a saco no fuese malo ya de momento me quiero adaptar sobre todo a la distancia ir dando pasos poco a poco porque el paso que estoy haciendo ahora es bastante o sea aunque parece que no es bastante importante porque las carreras que corrí antes eran 7 kilómetros y es que era ir siempre a tope entonces es o sea no es complicado pero yo para mí me requiere un tiempo de adaptación y luego también ir poder dar ese paso hasta la maratón que no lo he pensado todavía Richard vamos estoy seguro de que tienes ahí una lista de preguntas que flipas pues mira tengo me he apuntado tres reflexiones y una pregunta primera reflexión para las que quieras mira por orden más reciente ahora que comentabas un poco tus aspiraciones tienes las gafas tienes la distancia que te mola correr te mola el terreno técnico Antonito Martínez un poco referente Antonito Martínez un poco referente se me ha ido el equipo pero no así la verdad es que con Antonio me llevo muy bien me parece antes que gran corredor que lo es me parece una grandísima persona y y la verdad es que me cae súper bien me llevo súper bien con él y y me encanta todo lo que hace pues yo te veo te veo claramente como su sucesor la segunda reflexión que está la verdad es que me tranquiliza un poco que es que te saco tantos años que nunca vamos a coincidir en una categoría así que eso me da en carrera puede que sí en categoría no me da tranquilidad saber que cuando yo llegue a Master C a lo mejor tengo alguna chance porque tú todavía andarás por promesas una vaina de estas te dejo el podín de categoría exacto la tercera decías que en la carrera en la canga se te había atravesado mucho el kilómetro 29 el repecho ese que había ahí al final mortal a 4 kilómetros yo ahí iba como un fire adelanté un montón de gente lo cual pienso que si te hubiera aguantado hasta ahí te habría ganado la carrera que lo sepas pero pero todavía te quedaban kilómetro y medio de bajada la verdad que es que ese lo conocía y sabía que venía lo que pasa es que venía de subir fuerte hasta el alto y luego la bajada era muy técnica y también no he bajado rápido o sea de cuando está seco me he dejado minuto minuto y medio pero claro venía de bajar bastante rápido sobre todo la zona técnica después de las cuerdas y he intentado apretar más en esa subida porque no sabía cómo venían por atrás no tenía referencia y digo no voy a ser que un Raúl criado haya bajado a tope y me haya quitado 5 minutos en 10 de bajada y y le tenga aquí ahora entonces intenté apretar y una de estas se me fue a subir el isquio no sé qué y entonces paré un poco bueno y la pregunta última decías que estás súper acostumbrado claro todo el invierno a correr por ahí por Cantabria con barro y estas condiciones y tal y yo viendo que llevo dos carreras seguidas una en Quiroga y otra en Cangas con este nivel de barro cómo llevas el tema de las lavadoras cuántas zapas tienes cuántas lavadoras pones tío cómo gestionáis lo que vivís en el norte y entrenáis todos los días en invierno eso eso dice la misma la clean manager no pero al final últimamente es algo que he intentado no meter muchos kilómetros salvo una semana que he hecho ciento o poco no he estado entre 60 y 80 kilómetros no he hecho más para no manchar zapas no no además tenía que probar zapatillas y se me se me iban acumulando pero pero al final haciendo tantas horas de volumen o sea tanto volumen durante los últimos meses he estado haciendo mucha bici porque no he podido esquiar y cuando he podido esquiar he esquiado pero si no he estado haciendo bici y entonces bueno como iba corriendo día sí día no me daba tiempo a a lavar sobre todo calcetines que es lo peor la verdad que sí la verdad es que te veo pidiéndole a Scarpa prototipos dos o tres a la semana simplemente para no limpiar las zapas yo lo haría no 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 porque esa no la sabes antes de llegar a casa pasas por una fuente y la o te metes al río las limpias y ya llegas a casa y las dejas secar en la chimenea muy bien esa es la mejor forma eh joder claro que sí el río la fuente las de las del sábado están súper limpias impecables del del último en el último sitio que había un río allí entré se quedaron limpias y igual te dio tiempo hasta frotarlas un poco y todo no 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 tampoco eso tampoco eso que iba pero pero entré por el río y se quedaron limpias qué bueno tío oye pues que es un placer hablar contigo y conocerte y ir descubriendo descubriendo todas estas cositas además super contento si te damos de nuevo la enhorabuena por el rendimiento que has tenido en la Kangas Mountain y que y macho el futuro que hay por delante sí señor a seguir así tío que Jolín lo estás haciendo muy muy bien y además con esa madurez y esa forma tan sensata muchísimas gracias la verdad que a todos tanto tanto a vosotros como a todos los que estaban pendientes de mí el sábado y y luego también súper contento por decirlo así con mi rendimiento del sábado pero también con la cabeza de que bueno ha sido un día me he encontrado bien pero ha sido solo unas carreras así que a trabajar duro que quedas mucha temporada por delante fantástico Marcos sí señor te mandamos un abrazo enorme muchísimas gracias por entrar tío muchísimas gracias a ti por todo el trabajo que estáis haciendo que que se agradece un abrazo adiós en una buena te esperamos en Master C chao soy soy sub 23 todavía de primer año yo te espero tú tranquilo te espero pero Richard chao 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 voy a decir una cosa y solamente voy a decir una cosa ha colgado ya sí ha colgado vale ha colgado ¿qué vas a decir? arroba escarpa agárralo fuerte y agárralo bien eh Pablo arroba Pablo Criado arroba Marco de Gasperi agarrarlo bien y agarrarlo fuerte porque esto es un diamante tío pero todo lo que dice todo lo que cuenta madre mía da gusto da gusto su rendimiento da gusto la cabeza que tiene da gusto lo sensato que es con 19 años da gusto lo bien que habla da gusto escucharle da gusto el conocimiento que tiene da gusto la ambición da gusto la capacidad de escucha y de aprendizaje y eres muy fan como no vas a ser fan nos ha quedado claro sí o sea y la gente que está escuchando esto tiene que ser muy fan todo el mundo y aquí hay mucha gente de muchas marcas que damos a ver que nos escuchan y van a decir Marcos Villamuera apuntas en nombre venga va vamos a hablar con él no sé qué vamos a buscarlo en Instagram ojo eh uff te ahorras un ingeniero en la empresa tío eso ya es una ventaja ahí te lo llevas ya pues echar a uno y oye y te hace el curro gratis ahora yo tengo que decir una cosa también venga dilo que es basta ya de gente que ha empezado a correr después de la pandemia o sea me pongo enfermo ya lo mismo estaba pensando yo joder con la pandemia bueno Jolín a ver fue pandemia de corredores eso bueno a Marcos se lo medio perdonamos porque tendría un día es que claro es que Jolín y es que si no Marcos al final pero es que todos es que todos todos con los que hablamos aquí empezaron después de la pandemia hay que empezar a llamar a Krupika y a gente de ese rango de edad a los que pararon con la pandemia vamos a tener que empezar a llamar o les pusieron otra vacuna que no nos pusieron a nosotros la vacuna del trail runner yo voy a decir solamente una cosa y es un comentario lanzado vale y que se coja muy muy con pinzas muy pero muy con pinzas vale muy con pinzas Marcos Villamuera me por todo lo que va contando y todo lo que vamos a ir descubriendo un poquito de él y demás me recuerda a una persona del trail running a un dios vale del trail running noruego una persona afincado afincado así una persona que que analiza mucho la nutrición que analiza muchísimo el entrenamiento que analiza muchísimo el material que además tiene una genética que se ve que tiene una juventud que es ambicioso que se informa que aprende y que ya está teniendo muy buen rendimiento siendo tan joven obviamente es un comentario al aire y ni muchísimo menos pensando en hacer ningún tipo de comparativa por supuesto que no pero simplemente por todo ese tipo de cosas que va contando y esa información que va dando me recuerda muchísimo 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 es imposible que no me recuerde al señor Kilian Jornet porque es el es el pack completo es el pack completo y en muy pocas ocasiones se da eso porque puede ser que tengas mucha calidad que funciones muy bien pero luego decías ignorar otras partes que forman parte también de la vida del atleta pero en este caso parece que es que va todo en conjunto y todo de inicio bueno voy a dejar ya de ser fan ya 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 vamos a seguir te va a poner una orden de alejamiento como si llegas así te imaginas hubo un pavo ahí en un programa de podcast que no calla conmigo Javier ahí escondido en la subida a la garita por detrás de los setos te imaginas y Marcos mira mamá tenía razón no tenía que ir al monte solo porque hay un loco ahí con la cámara siguiéndome todo el día ya me anda Pablo el criado por favor ven conmigo se me da la garita hostia que buena venga va cerramos cerramos sección de cangas cerramos sección de cangas hasta el año que viene solamente nos lleva una hora que bueno y todo mejor seguimos y es que no solo ha habido cangas monta también ha habido más carreras hubo más cosas este pasado fin de semana ha arrancado la copa del mundo de sky running en acantilados del norte donde los podiums han quedado de la siguiente manera por el lado masculino Roberto de Lorenzi se llevaba la victoria seguido de Manu Merillas y Danio Sanz una cosita Roberto de Lorenzi el si también que pasa si también que que vas a hablar de la edad si también ah ves ah vale si si es que yo a Roberto de Lorenzi tío yo le echaba fuera coñas es que tuvimos una conversación el el sábado después de la cangas con el marido de Marta que le echábamos como yo que sé 33 35 años ¿sabes lo que te digo? no sé físicamente vaya por eso pobre hombre ya eh tiene wikipedia creo entonces lo miramos en google tiene wikipedia tiene 26 años es como Dani más o menos wow como Dani como si no me equivoco Dimas creo que también tiene por ahí creo que tiene 26 o sea tiene un año más que Greta que Greta creo que tiene 25 dios cuidado ahí eh cuidado eh por el lado femenino la vencedora fue Lideu Restarazu seguida de Nayara Irigoyen y Ollana Cortázar pues y un vasco y un acantilador del norte a ver Nayara muy buena carrera eh que bien si señor metiéndose en segunda posición Lide no digo el apellido ¿por qué? Urrestarazu muy bien Urrestarazu así mira no es tan difícil ¿de dónde salió esta mujer? no lo sé pero tiene cara de simpática y es muy joven también eh sí me recordaba un poco en la foto a Leire ajá a ver si si podemos el tener más información de ella y conocerla un poquito porque porque madre mía o sea él ha hecho récord de la prueba bajando en 20 minutos el anterior récord que era de Ragnar Departs ¿qué me estás contando eh? cuidado madre de dios incluso la he buscado por su nombre y apellido en el UTMP Index para ver si tenía un otro resultado y demás no aparece pero claro que salga de la nada y haga esta carrera empezó después de la pandemia es que empezó después de la pandemia y sacando no sé la diferencia con Ollana Cortázar pero Ollana Cortázar es Ollana Cortázar y que le habrá metido a lo mejor yo que sé dos, tres minutos cuatro minutos a Ollana Cortázar cuidado eh está al alcance de muy poca gente sí destacar aquí también eh que hemos mencionado el el podio mencionar a Dimas Pereira el carrerón que hizo quinta posición sí al loro ahí eh al loro ahí está muy fino tíos yo vi fotos de de él en madre mía hay abrazos chaval sí sí madre de dios chaval se vio el cacho por última vez en youtube y no el menú que te comiste tú el domingo en cangas no eh voy a arroz con leche re quemado que comí dios mi vida seguimos porque otra de las míticas que ha tenido lugar este fin de semana son las cien millas de bandoleros donde han tenido también un clima complicado en la sierra de Grazalema en la distancia reina de cien millas el vencedor ha sido Alfonso Sánchez Reina que ya sabe lo que es vencer en unas cien millas en el Valle del Genal mientras que por el lado femenino la victoria se la ha llevado como no y no creo que sorprenda a nadie la incansable Ana Cristina Constantín la Ollana Cortázar de la otra distancia sí esta no falla nunca madre mía es la 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 de España bueno de España afincada en España española no pero ya casi sí en la bandolerita que son 81 kilómetros la bandolerita la victoria masculina ha sido para Joaquín Guerrero Sarmiento mientras que por el lado femenino la victoria se la ha llevado Yolanda Fernández del Campo qué bueno y esto ha sido de la bandolera perfecto pasamos a otras noticias y es que estar todos muy atentos porque el próximo 15 de marzo sale a la venta la Normal Tomir 2.0 al loro ahí eh ojito espera para los que lo estáis viendo en YouTube mirad aquí la Tomir 2.0 ya sabéis que llevo pues un montón de de semanas o meses utilizando la Tomir 2.0 y testándola incluso también a través de la newsletter iré compartiendo información que pues bueno que básicamente he ido obteniendo al testar esta zapatilla yo creo que soy de las pocas personas en España que ha tenido la suerte de testarla y me está encantando iré compartiendo cositas a través de la de la newsletter viernes de la semana que viene viernes de la semana que viene lanzamiento al loro todos al loro porque porque va a ser bombazo ¿eh? Jan Paz seguimos con noticias y es que Jan Paz es vertical cerrará sus inscripciones entre el miércoles y el jueves con los últimos dorsales por lo que si queréis participar no lo dejéis pasar porque hay ya mucha gente apuntada y quedan muy poquitos dorsales como bien sabéis la carrera vertical de Jan Paz se haya pasado fue una fiesta impresionante además este año es el campeonato de Asturias de carrera vertical la liamos muy muy gorda arriba con tencerros bueno fue impresionante y además moló muchísimo pues ver como subía Dimas volando ahí boqueando el Marta Martínez Zabellán y Greta también subiendo a fuego y fue una pasada y este año volverá a ser una fiesta tremenda hay muchísimos pero muchísimos inscritos y tan solo quedan unos unos pocos dorsales que como como decimos si queréis estar en la en la fiesta del del trailer en Jan Paz es vertical es la última oportunidad durante este miércoles o jueves no dejarlo escapar mucho y que son los últimos dorsales disponibles y para cerrar la sección de noticias de hoy queremos anunciar que ha abierto sus inscripciones en la carrera solidaria Trel Valle Delantero aquí en Asturias que se celebrará el próximo 25 de mayo los dorsales siempre vuelan porque además después de la carrera es por la tarde ahí una fiesta así que todos muy atentos y no lo dejéis pasar mucho tiempo porque no duran mucho los dorsales siempre se lía mucho en el Trel Valle Delantero y además con ese fin solidario con lo cual también lo recomendamos y quien lo lo organiza además pues Hollings son gente conocida y y que les tenemos muchísimo cariño y por eso recomendamos a todos que que si tenéis la oportunidad pasaros por el Trel Valle Delantero con esto cerramos noticias ¿o qué? cerramos cerramos vamos bueno pues ¿sabes lo que pasa ahora cuando cierras la sección de noticias? que abrimos otra sección sí y la siguiente sección ¿sabes qué es lo que pasa? ah que hay que cantar que te toca cantar Paulina Richard ¿cómo tenéis la voz del barro? después del barro venga venga va sección ¿qué dicen los pros? vuelve it's back it's back venga va metemos sintonía dale vamos para allá acuérdate que dice cantar ¿qué dicen? ¿qué dicen? pros 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 entre un poquito lento ahí ¿qué dicen? los pros oh oh a ver yo no sé si es que cada cada vez tenemos más retardo con Richard pues yo creo que sí porque cada vez entra más tarde has entrado hiper tarde o sea ya lo tiro ahí donde sea y si no pues ya caerá en otro programa en el del jueves o en otra sintonía qué sé yo ponnos ya no nos hagas más cantar grábalo ya lo sé no es que aquí la cosa es cantarlo hombre eso mola claro tenemos dos bueno en realidad tenemos un post y luego tenemos un comentario de algo que nos que nos dijo Oyana Azcor Bebeitia en el directo en el streaming en Gangas Mountain entonces empezamos por lo que queráis dale tú venga venga Oyana Azcor Bebeitia después de la carrera y estuvimos charlando un poquito con ella y además fue jolín fue súper interesante porque nunca habíamos hablado así en persona y es súper maja súper simpática y hace cosas hace cosas diferentes distintas muy interesantes todas entonces para ella todo el tema de datos números gramos de hidratos no sé qué daros cuenta que nosotros entrevistamos a Marcos Villamuera y después vino Oyana Cortaza Oyana Cortez es el contrario es lo contrario o sea hace así o sea se quita un buff que llevaba en la muñeca y saca un Casio llevaba el clásico Casio pero de toda la vida tío pero sin calculadora sin calculadora bueno sin calculadora pero tenía tenía un botón arriba que decía le cambié la pila y al botón este no funciona pero era era el mítico de que la aprietas así en el botón de arriba a la izquierda y es la luz verde esa que ilumina así del lado bueno o sea yo con ese jugaba tío al cronómetro a que las milésimas del cronómetro fuesen 0-0 es muy mítico eso bueno en los Oflas ¿qué lleva Oyana a Azcorbebetia en los Oflas? tú lo sabes Paula yo sí lo sé pero dilo tú tú lo sabes Richa sidra 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 sacolí lleva en un mismo Soflash mezclado agua con Coca-Cola qué cosa ¿no? sí no lo había ido nunca claro la Coca-Cola tiene el azúcar y que le da ahí un poquitín la activa y eso y que luego el agua le quita la burbuja que no le mola mucho bueno claro es que ir tomando burbujas todo 60 kilómetros pues qué cosa ¿eh? luego sí que lleva bueno en los 60 kilómetros se tomó dos geles ¿vale? de fanté son los que tomó dos 60 gramos al menos eran contundentes y que luego otra cosa bastante curiosa en carrera se lleva una especie de arroz con leche que hace ella en carrera bueno hidrato hidrato mete por lo menos claro yo pensé que era en plan bueno creo que le pregunté en directo fue en plan en un evento llegas y tal y te comes el arroz con leche no 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 lo llevo conmigo lo meto en una especie de bolsitas y hago es un gel de arroz con leche es como un gel y avena y no sé qué más claro azúcar arroz bueno los ciclistas de hecho hacen bollitos de ese estilo también con arroz así como aplastado y bien muy rico interesante sí me voy a ir barrio bolsitas de paella de marisco a ver para la próxima y os cuento lo único ahí igual no entra bien la cáscara la cáscara lleva del señoret para que estén pelados claro sí sí porque le estaba pensando que la cáscara de los mejillones igual costaba vas por el monte y vas encontrando ahí la piel del langostino ya pasó Richard por aquí bueno súper interesante a mí me ha gustado muchísimo escuchar todo esto de Ollana porque al final son cosas que en general no es muy común que la gente suele utilizar cada uno tiene sus tal cual sus cosas bueno entrena casi siempre en ayunas la gran mayoría de las veces compite en ayunas por ejemplo para esta carrera solamente se toma un poquito de arroz con leche antes de empezar la carrera 60 kilómetros en tirantes y como si nada claro muy bien vale Julia Font el otro post sí es de Julia Font que es distinto aquí hay aquí hay más análisis nos deja un recap de los días y unos datos friques de la carrera las zapatillas que usó fue las Brooks Catamona Yil espera un momento estamos hablando de Julia Font que compitió en Acantilados del Norte perdone usted de As Sky perfecto sí sí llevo las Catamon perdone usted que son las más rápidas de Brooks con placa y dice que con un agarre en terreno complicado muy bueno claro la Yael tiene un taco pues más prominente la placa me imagino que sea la de impulso porque si no me equivoco creo que es como la Catamon normal que no es una placa de carbono en sí me imagino fueron 28,7 kilómetros 2.200 positivos a 6.45 3 horas 13 minutos y el ritmo esfuerzo 3.59 dice ritmo esfuerzo esto es lo que me gusta a mí ver y analizar que al final es el ritmo adaptado a la pendiente 3.59 durante 3 horas y 13 minutos Dios su plan nutricional con Gnak se tomó 3 purés que son estos son los que le gustan a Richard 2 de manzana y 1 de boniato bueno creo que es un boniato Richard tú esto no lo has probado porque yo no lo he probado todavía Richard Richard es muy fan yo los tomo ya desde hace un tiempo me encanta sí sí muy bien ¿qué tal de textura? pues como como de un puré de fruta infantil pero no de los que los han pasado por la licuadora 700 veces sino tiene un pelín así de texturilla no es líquido líquido sino que pastosete pero entra bien ¿y ese te lo tomas entero? sí 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 ajá son 4 4 o 5 buches qué bueno dice que tiene 24 gramos de hidratos de carbono y 250 miligramos de sodio de sodio por puré si se tomó 3 pues haz cálculos perfecto 2 bidones de 500 mililitros de isotónico salado uy mira probó el salado tenemos que preguntarle ese es el que sí el único que me falta por probar es el que me falta por probar sí sí ese no me he atrevido 70 gramos de hidratos de carbono y 1000 miligramos de sodio por bidón ojito eh y un bidón de medio litro de agua también 1000 miligramos de sodio eh ¿quién quiere pastillas de sales amigo? no no ¿para qué? eh claro tomando esto se tomó 2 además 2000 miligramos buah qué bueno y el bidón de agua el bidón de agua será para pasar los otros dos bidones para los salados porque si no me equivoco claro es que el salado no lo hemos probado pero es el salado si no me equivoco es el que es como una especie de sopa sopa de verduras sí una especie de sopa de verduras tío sí que es interesante sí pues hay que probarlo ese sí tenemos que probarlo sí perfecto vale bueno pues es mola lo que también es un plan de nutrición diferente sí y me metió mucho hidrato y muy guay claro luego también ahora que estamos en esta era de los ratios y demás ¿cómo haces tú el ratio del puré de boniato? no lo sé habrá que hablar con NAC a ver claro ¿qué tipo de hidrato es? ¿y por qué vía de absorción va? para no saturar no lo sabemos ya eh eso es interesante no lo sé lo que sí es verdad es que todos los productos de NAC tienen carga de hidratos relativamente baja o sea no son no son una sobrada de hidratos y que la marca está súper especializada en larga distancia yo los he tomado ya hasta en carreras de hasta siete horas dos veces ya o sí siete horas un poco más y me van de lujo o sea cero problemas de tripa muy 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 o sea como muy natural todo los sabores son muy naturales no son muy artificiales no cuesta a mí me gusta muchísimo la verdad mira este sábado si no llueve voy a hacer tirada larga voy a llevarme algo de esto y lo pruebo y el martes que viene lo hablamos llévate la sopa venga me llevo una sopa y un puré ay lo que pasa llévate la sopa el puré no no la hay llévate la sopa no existe en monodosis en monodosis no ostras como me tenga que comprar el saco de sopa tío claro luego se lo mando a rinchar para Sierra Nevada oye lo probamos entre todos entre Carabia Lidia y entre los cinco ¿qué hacemos? repartimos el saco en bolsitas bueno y probamos la sopa entre todos venga vale ojo cuando vayáis a correos a mandarme tres bolsitas de polvo blanco así de 100 gramos a ver qué os van a decir no sopa sopa ¿qué es sopa? ¿esto blanco? ¿qué es sopa? pues tú llévate Javi para la tirada yo te recomiendo la sopa un puré y 10 gofres que eso sí que son una flipada ¿cuántos kilómetros vas a hacer? he de confesar he de confesar no los gofres no hace falta tirada larga según terminamos hoy en la tienda y de la que veníamos caminando por aquí para casa para grabar el podcast uno de chocolate me lo he zampado un gofre de chocolate se lo he zampado de la que venía es que están buenísimos a ver que grabar el podcast es cansado necesitas hidrato sí sí es verdad bueno cerramos sección que dicen los pros y nos vamos a pregunta de la semana sí venga va entramos en territorio Richard ya vamos para allá vamos pues ya venga va vale pues nuestros queridos seguidores no dejan de sorprendernos una semana más y la verdad es que esto es un mundo inagotable el de las preguntas esta vez íbamos con cagadas que hayamos cometido eligiendo mal el material que luego te arruinan la carrera y ya os digo es que es un pozo sin fondo hay un montón de propuestas he seleccionado unas pocas y la verdad es que como siempre pues me alegra me alegra el lunes después de comer que me guardo ese ratito para leerlas y hacer la selección empiezo por por un seguidor que se llama a puto tope y dice me eché un gel de naranja en los huevos porque tenía una rozadura y pensé que era buena opción ¡oh Dios de mi vida! ¡Madre de Dios! ¡A puto tope! ¿A qué se le ocurre echarse eso? ¡Oh Dios de mi vida! Es mira oye como te vea ¡Hostia chaval! Los debe tener el pobre los debe tener pegados todavía claro ¡Qué horror! ¡Madre de Dios! Tendría que poner un cincel para luego Menos mal que no eran que no eran estos de NAC con mil miligramos de sodio de sal ¿oíste? ¡Madre mía! ¡Oh Dios de mi vida! Vale más cagadas Colmeirín nos dice bolsa de agua rota fuga rota barra fuga desde llegar justo a la salida y correr con la mochila mojada y sin agua ¡Qué putada! O sea yo en la mochila no pero algún soft flash que pierde ¡Wow! ¡Cómo jode eso eh! Es un coñazo sí, sí ¡Wow! Y ya es de frío y eso Los días que hace calor todavía pero días de frío ¡Roloso! ¡Wow! Claro pero el día de calor no te pasa ¡Sí! Ostras si llevas energía energética ahí empiezas a estar todo pringoso ¡Uf! ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Sí! ¡Wow! Eso me ha recordado ahora de repente y abro paréntesis a una vez que abrí tenía las manos heladas y abrí un gel no recuerdo pero era tipo 2-2-6 de estos así pastosetes y al abrirlo pues son los que abrían por un lado y lo eché así fuerte para adentro y no estaba por el lado de la boquilla sino por el otro y me salió todo el churrete por la barba ¡Wow! ¡Qué sensación más asquerosa! Todo el gel pegado en la cara ¡Dios mío, chaval! ¡Qué dramas! Bueno Intento de runner nos dice que cagada con un cinturón que por no probarlo antes dice los bastones me daban en el cogote y los tobillos al correr Pues sí que tenía rebote Casi me adelanta, tío Unos bastones volando si son los míos Allá van unos bastones ¡Hostia, que vuelven! Allá van ¿Quién está detrás? A ver ¡Dios mío! Vale Millán Rey 96 nos dice Salomon Speedcross 5 para un trail que tuvo tramos de hormigón como si fueran madreñes ¡Hostia, buenísima también! ¡Joder! Sí, sí, horrible Las Speedcross, chaval Yo todavía me acuerdo cuando dice la última de CCC con ellas en el 2014, chaval ¡Dios! ¿Todavía te duelen los pies o no? Sí, tío Yo creo que sí Yo creo que el jugadete que tengo es por culpa de que me hable estado 19 horas Esa CCC se me hizo no, 19, no 21 creo que fue ¡Madre mía! Vale Otra clásica esta también la he pasado a varios Juanjo Trail dice Maratón de las Tucas Bastones que no se abrieron en toda la carrera Los pasé durante 43 kilómetros y 2.500 positivos ¡Uf! Es mi gran miedo El otro día los abrí en la furga antes de llevármelos Fundamental, ¿eh? Darles ahí abrir, cerrar abrir, cerrar y eso comprobar antes de sacarlos Esta es buena de Andrés C.P. Dice Mi última maratón con los geles confundí los de sin cafeína con los de con cafeína ¡Qué fenómeno! Sí Mola dejarlos ahí porque ya te imaginas el resto de la historia ¿sabes? Ya cada uno que se imagine cómo acaba el asunto Venga, seguimos Menocal V Dice Térmica, camiseta y cortavientos en un 5K Dice Me desnudaba por el camino Madre mía Y algo parecido IG de Running Dice Una crema de calor en una media maratón Dice Calentó tanto que fue incómodo hasta 15 kilómetros ¡Guau! ¡Dios! Y que no se te vaya la mano con la crema de calor Que si toca campana cuidado Yo te digo Que no te salva ahí ni el No te enfría ni el gel ni frotarte con gel De naranja Bueno, ojo Vamos a las dos últimas Esta es bestial Fonsogi Dice Llevar dos dragoneras de leque de la misma mano Solo puedo usar un palo Me corto el culo Con la mano al revés Con la mano al cabrón Digo Vamos con la última de jm.l.v Dice Yo no Dice Pero una compi que puso el número de dorsal en los geles y resulta que eran sobres de gel de ducha Pero ¿Cómo, cómo? No lo pillé No lo pillé No lo he pillado ¿Cómo fue? Que era gel de ducha no era gel de tomar Y se los llevó Lo típico que te ponen Yo entiendo que es lo típico que te ponen en una carrera que tienes que poner con rotulador numerar tus geles ¿No? Dice Puso el número de dorsal en los geles y eran sobres de gel de ducha Yo qué sé Ahí con el despiste o de noche o qué sé yo No sé J.M.L.V Mándanos la historia completa por favor Sí, porque yo quiero saber si se los llevó en carrera y cuando le fue a dar un trago dijo Esto Madre mía ¿Está caucao o qué? Hostia Madre mía Madre mía Tú Es que no sé yo me estoy imaginando esto Madre de Dios chaval Los geles de chimbo Sacas el doff o el doff Sí Venga Pues vamos con la nueva pregunta Como veis ahí tengo una especie de pequeño trauma entre cangas y quiroga con toda la suciedad el barro limpiar tal no sé qué y se me ha ocurrido eso que seguro que encontramos entre todos anécdotas con ropa sucia de correr ¿Vale? Cosas que nos hayan pasado por ejemplo que que hagas una carrera por etapas calculen mal la ropa y tengas que usarla el día anterior no sé cosas de ese estilo ¿No? Yo como siempre empiezo poniéndome delante para que os ríais siempre de mí hace tiempo llevaba ropa de cambio para una carrera y al acabar pues lo típico me cambié y me quité toda la ropa sudada sucia no sé qué y por algún motivo metí la camiseta en un bolsillo que no era habitual en la mochila y entonces pues ahí se quedó y entonces meses después cuando vuelvo a usar la mochila claro abro el bolsillo y sale una camiseta que era bueno yo que sé no me mordió porque tenía los dientes de leche todavía pero o sea qué cosa más asquerosa que por supuesto tuve que tirar porque era una mezcla de cartón no sé no sé una propiedad que un tejido no debe tener no sé Dios de mi vida Joder Cosas que pasan Pipi ¿Y vosotros chicos alguna anécdota así con ropa sucia? Yo mía no pero de Javierín sí sacando trapos sucios aquí nunca mejor dicho nunca mejor dicho y de hace poco además porque aquí el amigo en Euráfrica ¿cómo que el amigo? en la última etapa decidió dejar el dorsal con sus imperdibles en la camiseta sudada blanca así es verdad así lo dejó hasta que llegamos a casa cinco días más tarde es verdad pues esa camiseta hubo que tirarla porque los imperdibles oxidaron y quedaron unos manchurrones de óxido en la camiseta que nunca más se quitaron quedaron manchurrones sí es verdad sí sí no sé para qué dejó el dorsal puesto en la camiseta oye no me digas un ligero despiste hay una cosa ahí que es verdad que hay que tener como mucha disciplina para echar todo a la bar que nada más llegas o sea no vale dejarlo ahí arrinconado porque si no estás perdido sí sí yo ayer nada más que llegué metí los calcetines a remojo que no creo que se recuperen pero bueno y lavé la mochila lo lavé todo bueno yo si miro a la izquierda tengo la maleta todavía detrás arrancada y aquí menos mal que no corrió es que sin deshacer cochino está sin deshacer no pero lo sucio creo que lo saqué creo ay dios mío ay dios mío lo sucio se fue solo ya se ha ido yendo no estoy 100% seguro de que haya salido todo pero yo creo que lo grueso sí ay grueso y luego yo tuve una una anécdota que fue en Euráfrica también no sé si es que Euráfrica es tu perdición lo que pasa que no fue tanto con ropa pero sí que fue una pifia muy gorda el caso es que fue Euráfrica la primera vez que fui que fue en el 18 una cosita así y dormíamos en tiras de campaña y demás y entonces yo fui con o sea llevaba la bolsa con el material para correr y demás y luego llevaba pues una mochita que Euráfrica no tenía el portátil la cámara de grabar y ese tipo de cosas Pablo ya se ríe porque ya sabe lo que es bueno en esa mochila pues de vez en cuando pues metí algo para comer que sé pues unos frutos secos una cosita así ¿no? y cuando llegué al camping o sea a la zona donde estábamos con la tienda de campaña y demás pues esa mochila la dejé ahí en la dejé en el fondo de la de la esta de la de la de la tienda de campaña porque al final jolín editar pues ya editaba cuando llegase a España no sé qué y tal entonces bueno pues la dejé ahí y se quedó ahí pues los bueno pues todos los días que duró Euráfrica ¿qué pasó? pues que aparte de tener cuatro frutos secos y cuatro cositas de ese estilo tenía un plátano ahí dentro y ese plátano al parecer empezó a ponerse un poquito maduro y tal y que cual y luego claro yo esa mochila pues tenía cosas ahí y el plátano estaba al fondo pues yo no me di cuenta y lo dejé ahí hasta que volví a casa a Asturias esto pasó una semana igual casi el plátano podre metido en la en la en la en la mochila pero ¿qué pasó tío? que la humedad del del plátano pasó al portátil no la humedad no pasó el plátano el plátano entero porque se abrió sí 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 todo 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 pasó al portátil de repente en la pantalla del portátil por la esquina de abajo de la izquierda empezó a aparecer la humedad del plátano un manchurrón un manchurrón que flipas después dicha humedad del plátano empezó a entrar en el teclado del portátil también vamos que el puto plátano me jodió un macbook pro lo llevó a arreglar a la mil y me lo jodió tío no claro el bar de la edición tío no pero esos problemas son habituales en Javi con los plátanos en el piso anterior en el vestidor una vez una vez en el vestidor un olor como a como a como a bicho muerto semanas que no sabíamos que era un olor a putrefacción y de repente le coge una mochila de Salomón y tenía una cáscara de plátano pudriéndose en uno de los bolsillos y era eso el olor tiene problemas con el plátano un poco espistoso y otra vez en el maletero del coche también la cáscara del plátano pudriéndose es abono abono como olía aquel vestidor que parecía que teníamos un animal muerto y yo se murió un ratón o algo aquí dentro que es esto mirando detrás de los armarios todos vaciamos y era una cáscara de plátano que terror yo te mato que terror tío madre mía en fin bueno pues lo dicho eso que como siempre nos ponemos nosotros en ridículo así que eso os lo ponemos fácil para que os animéis así que nada como siempre o bien en los comentarios de youtube en iVox o en la cajita que pondremos en instagram a lo largo de la semana pues nos podéis dejar vuestras anécdotas con ropa sucia en carreras o en entrenamientos o cosas así que seguro que nos echamos unas risas la semana que viene que bueno venga pues entonces enfocamos ya a final del del programa con material y diccionario visto venga vamos para allá bueno a ver porque hay mucho hay muchas novedades hay cositas hay cositas hay cositas así venga pues empezamos si os parece por las novedades de Rydelight venga voy pillando por las cosas que nos han llegado bastantes cosillas y hemos seleccionado algunas de ellas porque la verdad es que en la web y en la tienda hay bastantes más por un lado empezamos por la chaqueta top extreme ultra mp plus tanto de chico como de chica es una chaqueta con membrana mp plus impermeabilidad transpiribilidad 20.000 20.000 cremallera stanca y luego tiene una cosa muy interesante o muy curiosa yo no había visto que es la cremallera trasera que se puede abrir digamos no te abre la espalda sino lo que hace es ampliar la tela por así decirlo saca una especie de membrana extra para que te quepa una mochila debajo de la membrana de hasta 18 litros es una cosa bastante interesante no tienes que ir petado con la con la membrana ahí apretadísima con la mochila bueno es una chaqueta para trail running y también tiene por delante un par de orificios que se pueden abrir para acceder al sistema de hidratación de las típicas mochilas red light que tienen los tubitos es curioso esta chaqueta es todo detalles ya te lo digo como dices en la parte delantera no sé si se puede ver aquí en la cámara así que es cierto que al ser un color tan vivo refleja un poquito pero tiene un par de aberturas que por ahí sí que saldría la pipeta de los softlash y este sistema trasero que hace como un poquito de acordeón como un mítico de las de las maletas y demás que lleva una cremallera que se amplía pues hace algo similar para llevar poder llevar la mochila debajo interesante la verdad sobre todo eso a lo mejor para gente de ultras eso que llevan mochilas muy grandes pues es un un formato bastante interesante luego que más pantalón corto el dynamic nos ha llegado es un pantalón ultra ligero para trail running bolsillo trasero con cremallera cintura elástica con cordón ajustable tiene cortecitos laterales así muy running muy racing y solo 70 gramos de peso guay es que no sé si se puede apreciar en la cámara pero como es de perforado creo que no se llega creo que no se llega a apreciar pero es super perforado es una mínima expresión tío y además es elástico está muy guay y además si no me equivoco creo que sale muy bien de precio este de ride light eso sí no no lleva braguero es decir con este habría que llevar un sax ahí debajo o una braga vale fenomenal es verdad que hay versión de versión chica también hay de chico y de chica sí correcto vale no lo tenemos por aquí pero también han llegado unos nuevos bastones que serían los compact z carbon son bastones también para trail running de aluminio y carbono plegables en tres tramos bastante cómodos y solo 208 gramos y luego además pues han llegado otra serie de cosas como las que tienen Javi y Paula que pues han llegado cintas de pelo la gorra endurance y el gorro adventure vale vamos con novedades de escarpa también que han llegado cositas de zapas por fin las tan ansiadas rebel run para chica que no teníamos todavía recordamos una zapatilla técnica de precisión para terrenos técnicos y cualquier distancia sobre todo hasta media o así drop 4 milímetros peso 245 gramos y en un color fácil de decir como es aqua black es un color muy chulo a mi me gusta un montón está muy bonita el de chica es muy bonito y también nos llega un nuevo color bueno un nuevo que incorporamos un color a la gama de chicos de rebel run que sería este que tiene Javi que es orange fluor barra black pues tal cual si ahí en cámara parece un poco más rojo pero es naranja fosforito tal cual si muy guapo también me gusta y también nuevos colores para chico y chica en la spin planet el de chico es ocean blue lime y el de chica es deep red saffron que estos son un poquito más elaborados la verdad es que también son bien chulos los colores de escarpa son todos super molones y es una zapa que recordamos muy cómoda mucha protección para terrenos no excesivamente técnicos distancias largas todo tipo de corredores y los pesos están en chico 290 gramos en chica 260 gramos y tiene un drop de 4 milímetros super recomendable esta spin planet me gusta muchísimo muchísimo sí señor vale y vamos a novedades de salomon que también tenemos más novedades en zapas voy a trajín tenemos ahí con tantas zapas por un lado están las las sense ride 5 que tienen nuevos colores tanto en chico como en chica el de chico es el que está enseñando Javi ahora que es el vanilla ice sulfur spring black que vaya Adela bueno tiene un poco color de helado de vainilla la verdad sí la verdad que sí vanilla ice claro y también tiene un poco así un tono sulfur spring verdad sí el sulfur este amarillo claro desde luego que sí y full spring y el de chica que es el lily pad metal green ash madre mía madre mía sí ash a-s-h no no a-s-h vale recordamos la sense ride 5 máxima comodidad terrenos no muy técnicos larga distancia suela contra grip pesos 293 gramos en chico 253 en chica y 8,3 milímetros de drop una zapatilla que yo la enfocaría más a zapatilla de entrenamiento y que es una es una opción muy interesante y la combinación de colores por ejemplo en el caso de chico me gusta bastante sí que es una zapatilla bastante clara pero con esa media suela que es como ese toque vainilla y la y la suela este color que es pipi ese color es ocre marrón ese color es ocre pues esa combinación está muy guay me ha gustado mucho y estarían también la el nuevo color de las ultra glide 2 de chica que sería el nuevo color dusty turquoise crystal blue green ash ahí todos ya todos con todos los que se os ocurra y que son zapas pues ligeras y cómodas para terreno mixto larga distancia y 239 gramos en el de chica y 6 milímetros de drop mola sí señor sí es muy bonito muy cómoda yo la tengo puesta además la tienes puesta anda no es verdad la tienes puesta ahora sí no sí 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 te estoy viendo en el espejo y tienes sí la tienes puesta en la roja y blanca y amarilla sí que por cierto el color que estás enseñando es bastante más bonito que el que llevas puesto sí lo es sí qué vamos a hacer ahora haces el cambio venga aquí cerramos las novedades de hoy con alguna cosa del X que nos ha llegado bastante reposición y también alguna novedad que en concreto son dos modelos el ultra trail FX1 que son bastones ligeros de trail running perdón con característica diferencial que tiene la empuñadura más larga vale que otros modelos tiene dragonera shark system que es la clásica de digamos de de quitado y puesta y quitado rápido por así decirlo el sistema propio del X 174 gramos y pues es unos bastones ideales para distancia larga hechos de carbono y como siempre en varios en varios tamaños y luego el otro modelo que ha llegado es el alfa trail FX1 super lite que la digamos lo más diferenciador es que tiene la dragonera de tela son solo 120 gramos y de nuevo pues como siempre en Leki ideales para para trail largas distancias están hechos de carbono y siempre en varios tamaños como nos mola Leki madre mía ostras hemos recibido una barbaridad de de stock de ellos de todos los modelos nos mola muchísimo Leki quizás sean los bastones que más recomendamos sí lo que podríamos recomendar a Leki es que variara un poquito más los nombres de los bastones porque son todos muy muy parecidos luego nos hacemos el lío sí sí porque están los ultra trail super light los ultra trail a secas los alfa trail los evo trail los neo trail los neo trail los alfa trail son una evolución de los neo trail vale fíjate serían unos neo neo trail ¿no? sí bueno con esto cerramos las material sí ahora vamos a que nuestro le ¿estáis preparados para el diccionario para hoy? vale bueno no lo sé porque no sé qué vas a hacer el premio que era una barra lomo si me la gané yo el otro día y no me la habéis mandado así bueno hoy en el diccionario vamos a jugar vais a jugar vosotros dos al pasapalabra del trail y invitamos también a todos los oyentes que intenten acertar pues más rápido que Javi y Paula vamos a hacer un rosco de la A a la Z ¿vale? con cosas del trail muy rapiditos son todas muy sencillas y eso pues claro yo os voy soltando las definiciones y vosotros respondéis y a ver quién responde más rápido ¿vale? no lo voy a ir contando porque si no se nos vamos se nos hace eterno pero bueno ¿estáis listos chicos? me va a ganar Paula que me va a ganar mira Paula esta no estuvo tan tensa en los 48 programas que llevamos está súper tensa no vale decir pasapalabra ni nada aquí hay que acertarlas todas seguidas no vale dejar pa' luego ¿listos? listos venga va yo aquí me voy a hacer fatal empieza por la A drop cero y caja de dedos ancha altra altra Dios has ganado tú eh empieza por la B mítica chaqueta impermeable de Salomon buena ti oye que no vale perdón perdón vale lo siento lo siento lo siento vale pero porque si que vale en cuanto uno sabe la respuesta la canta no nos deja acabar la frase ah vale no pues entonces vale aquí las reglas las pone Richard empieza por la C la diosa curdi pero es que no te calles estás diciendo cosas al azar mira yo contigo no juego más joder solo habéis aguantado tres letras venga vamos venga empieza por la D diferencia de altura entre el talón y la puntera drop que no me des con la pata así como venga que te dejo contestar a ti me lo ha hecho por debajo me parte el culo venga empieza por la E carrera patrocinada por Find Your Ever es que pasa por los míticos lagos Euráfrica ah no estrés lagos Euráfrica sí ey pero 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 estrés con X no empieza con E ah no empieza por la E pero contiene contiene la E tú di que contiene la E yo estaba buscando lagos en Euráfrica bueno vamos a la F lo mismo te aporta 500 gramos de carbohidratos por unidad que te sirve para construir el muro de Berlín Fante no repítelo otra vez por fin lo mismo te aporta 500 gramos de carbohidratos por unidad que te sirve para construir el muro de Berlín por la F venga os doy una pista yo lo uso mucho como recurso para hacer bromas uy la virgen flap ya muy bien Javi joder no sé qué costó ostras tío está por la cosa que fanté no me cuadraba pero mucho hidrato no ya pero bueno vale empieza por la G en la Cangas de este fin de semana lo pasaron fatal todos los que no llevaban guantes bien muy bien muy bien era sencilla empieza por la H significa algo así como es tiempo de volar joca muy bien oye Javi se ha puesto serio Paulita te está comiendo el terreno eh venga empieza por la I corredora revelación del año pasado segunda en el desafío urbio muy bien empieza por la J el que ganó la CCC 2023 Jason eh joder sí Jason Albon empieza por la J te dijo Jonathan Jason Jason Albon era el primo el cuñado anda vamos a la K la Zapa con la que más kilómetros ha hecho Andrés García Blanco Gerag muy bien por la L mensaje grabado a fuego en calcetines y gorras dos palabras no por la L mensaje grabado a fuego en calcetines y gorras en calcetines y gorras y dos palabras y empiezan por la L ahí bien Javi calcetines y L tío nos vamos a Lurbel y yo no salía de Lurbel Lurbel Pro pero gorra gorra no vale por la M zapatilla cómoda para distancias largas buen agarre drop 4 y peso joder muy bien muy bien muy bien y sin oír el peso por la N te valdría para terminar de aliñar la ensalada si solo tienes aceite y sal no cram venga contiene la Ñ casi todos los o más bien no contiene la Ñ casi todos los corredores estamos escasos de ellas en los pies uñas efectivamente por la O 20.000, 30.000 oso fondo por la P ¿qué dicen? ¿qué dicen? pros, pros muy bien venga, vamos avanzando ya contiene la Q corredor de Brooks que se hizo un Cristiano Ronaldo al ganar en Ultra Pirineo Miquel Corvera por la R carrera por etapas que sube al Espigüete y al Gilbo Riaño muy bien por la S aquí activa del traductor automático Societad Calzaturieri Asolani Riuniti Scarpa ¿y eso? ¿pero dónde ha salido? ¿cómo es eso? muy bien, muy bien Societad Calzaturieri Asolani Riuniti Pedemontana Anónima Scarpa muy bien Paulita muy bien por la T como cuando una ola te da un revolcón en la playa y te tomas unos 400 miligramos de sodio Buena, buena Por la U Si subes dando tumbos al veleta y por la nieve estás en la Ultra Sierra Nevada Bien Oye, se está equilibrando esto, más o menos Quedan Quedan 5 Ahí os lo vais a jugar todo Por la V Los diseños más locos para llevar en la cabeza Vaga Bien W Performance Cronos Sojuno Son productos de esta marca Wow Bien Qué buena, Pipi Qué buena Sí, señor Venga Estas son complicadillas Contiene la X Porque, claro, encontrar que empiecen por X es difícil Pero contiene la X Zapatilla de asfalto rápida y con placa de P-Bax Rocket No, Match X También contiene la Y Por fin logró su sueño el año pasado En 19 horas y 37 minutos Jim Wasley Bien Y la última Empieza por la Z Bigote pegado a un corredor esprintando en la meta de UTMB Bien Qué buena Pipi Buena Oye Un aplauso para Richard por el rosco Que se ha currado, sí señor Bravo Richard, bello rosco bueno Salta la Navidad Vamos ¿Cómo mola? Sí, señor Muy bien, muy bien Me alegro Ha estado súper guay Ojito el tiempo Que te has tenido que invertir En cada palabra En cada letra Ir buscando ahí Qué guay Ha sido todo muy rápido Confieso que la única que se me ha atascado al final Ha sido la Q Que digo Joder Q Me he estado ahí un buen rato Buscando productos y tal Y luego me he acordado Digo Qué palabras que tengan Q Y me ha venido Miquel Corvera Qué bueno Sí señor Oye, me ha molado muchísimo Y estoy seguro, tío De que la gente escuchándolo También ha ido en plan A ir respondiendo a todas las preguntas Lo suyo, sí Qué guay Sí señor Bueno Pues chavales Que lo tenemos, ¿eh? Sí Otro programa top Súper guapo Que nos hemos currado Mira Golpecito de folios Y hemos terminado, ¿eh? Venga ¿Metemos la sintonía de cierre? Sí ¿Tenéis algún comentario? ¿Alguna cosita más que queráis añadir? O lo metemos para allá Nada más Nada Venga Pues Ahí empieza a sonar la sintonía de cierre Una semana más Richard, un placer Y nos vemos el jueves en otro programa Correcto Pipi Bueno, te voy a decir A seguir entrenando Pero habrá que recuperar un poquitín Esas patinas, ¿eh? Sí Y a todos Muchísimas gracias por acompañarnos Aquí en el Fangio Rebres Podcast Muchísimas gracias por el cariño Y apoyo que le dais Y ¡Ojo a esto! ¡Nos vemos el próximo jueves! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!